Hola a todos bienvenidos a mi canal en el vídeo del día de hoy estaré acompañada de mi papá y vamos a hacer juntos encurtidos vamos a hacer tres tipos de encurtidos vamos a hacer encurtidos de col de pepino y de cebollino y como mi papá es el rey de los encurtidos en la casa lo traje para que nos enseñara cómo hacerlo de la mejor forma vamos a necesitar para la elaboración del encurtido vinagre azúcar y sal es todo lo que vamos a necesitar este vinagre es hecho con mi papá también este es de plátano papi este es de plata díganme en los comentarios si quieren que les diga les subo un vídeo explicando cómo hacer este delicioso vinagre en próximos días también les estaré subiendo un vinagre de piña que tengo preparado pero esto está en el tiempo de reposo que apenas esté les voy a subir ese vídeo para que también sepan cómo hacer vinagre de piña en sus casas vamos entonces a comenzar comenzaremos por el encurtido de cebollino que es lo primero que tenemos que hacer primeramente los cebollinos los seleccionamos vamos a poner esto para acá como tres masitos le retiramos las que tengan secas que estén un poco secas vamos a ir echando la quinta vamos a utilizar para hacer el encurtido solo las hojas las cebollitas las vamos a guardar en el refrigerador para sazonar nuestras comidas vamos a hacer encurtido solamente de las hojas se puede hacer de todo de papi se puede hacer el encurtido completo pero bueno en este caso quiero aprovechar las cebollitas para el sazón y vamos a utilizar nada más las hojas verdes para el encurtido entonces voy a buscar yo una gomita para ayudar a picar a picar el cebollito que hacemos ahora cortamos todas las cebollitas y dejamos nada más las hojas verdes por aquí o por aquí ya tenemos aquí todo el cebollino cortado vamos entonces a lavarlo y a escurrirlo ya tenemos aquí el cebollino lavado y está escurrido que hacemos ahora? vamos a preparar entonces ahora el vinagre para el encurtido vamos a utilizar tres cuartos vasos de vinagre ya explicarle que se utiliza una medida de vinagre y el doble de esa medida de agua para esta cantidad vamos a estar utilizando tres cuartas partes del vaso tres cuartas partes del vaso tres cuartos del vaso tres cuartos del vaso cuando él empieza el proceso de cocción siempre la cebolla pues va dando un poco y la solución la cura y es decir que no necesariamente todo el cebollino tiene que estar cubierto por el agua y el vinagre una cucharada de sal grande así más o menos y de azúcar una chiquita así más o menos integramos todo bien para que se mezcle la sal con el azúcar y el agua y el vinagre y lo ponemos a cocinar tiene que estar papi a fuego alto o a fuego bajo primeramente tratar de que hierva rápidamente entonces lo ponemos primero a fuego alto si cuando empiece a hervir se deja a fuego lento por el espacio de 5 o 6 minutos y ya está bien perfecto entonces ¿por qué es que le agregamos azúcar entonces? bueno el azúcar le da un ligero tono agridulce y es muy agradable al paladar por eso es que le agregamos ese toque de azúcar morena ya perfecto entonces lo que eso está vamos a ir con el pepino ¿el pepino que hacemos? ya está lavado, está limpio sí le retiramos las puntas le retiramos las puntas y lo cortamos con un grosor más o menos de? 3 centímetros quizás ¿de grosor? sí ya no es conveniente cortarlo muy fino entonces para evitar que se deshaga ya pasaron los 7 minutos y como pueden ver ya cambió el pepino ya cambió de color completamente y ya está listo nuestro encurtido vamos entonces a pasarlo para esta fuente para que se refresque antes de envasarlo y comenzar con el proceso del encurtido de los pepinos como pueden ver aquí ya tenemos el encurtido de cebollino listo estamos esperando que se refresque para envasarlo vamos entonces a preparar el pepino como pueden ver lo picamos bastante grueso ustedes lo pueden picar más fino si lo desean pero siempre tengan en cuenta que no lo deben hacer muy fino para cuando lo estemos cocinando no se nos deshaga lo pueden hacer así de grueso o incluso más grueso todavía y si los pepinos fueran pepinos pequeños pues bueno los tramos de cebino pueden ser o bien enteros picándolos en los extremos o picándolos al medio ¿qué cantidad vamos a utilizar? vamos a utilizar un vaso de... el vaso completo de vinagre la sal, una cucharada de arena grande, una cucharada grande a este no le vamos a estar agregando azúcar no ¿por qué? bueno si... si quiere se le puede agregar pero... no me gustaría ni el pepino ya eso es a gusto de cada... de cada cual en este caso no le vamos a agregar entonces... azúcar seguimos el mismo proceso ponemos a cocinar a fuego alto y cuando empiece a hervir en este caso lo dejamos 10 minutos 10 minutos cuando empiece a hervir lo bajamos 10 minutos entonces en lo que se está cocinando el pepino vamos con la cor que ya es el último que tenemos vamos a picar la cor a la mitad y comenzamos a picarla lo más sueno que podamos ya la cor la tenemos lavada también ¿no es necesario volverla a lavar o si? la lavamos la lavamos nuevamente después que la cortemos siempre tratamos de no picar el cerdo porque es muy duro sí y le da un negro sabor como amargo y y y recuerda si no lo has hecho suscríbete a mi canal y activa la campanita para que youtube te avisa cada vez que suba alguna receta y así no te pierdas ninguna Regálame un like si te gustan mis videos y comparte con tus amigos para que pueda llegar a más personas. Déjame saber en los comentarios si te gusta esta receta, si tienes alguna duda o si tienes alguna otra pregunta en relación a los encurtidos que yo con gusto. Las estaré leyendo y los estaré respondiendo cada uno. Ya comenzó a hervir, entonces ahora lo bajamos a 600, lo bajamos a fuego medio bajo por 10 minutos. Ya tenemos entonces aquí también la col bien picada y lavada, vamos a esperar a que esté el pepino para poner la col. Mientras tanto vamos a ir hablando un poquito del encurtido. El encurtido nos es muy útil para preservar nuestras verduras. Podemos, con el caso del pepino y la col, nos dura mucho más tiempo en el refrigerador, lo podemos emplear para las ensaladas. En el caso del cebollino también lo podemos utilizar para aliñar las ensaladas y para sazonar también nuestras comidas. Es una forma de preservar los alimentos y tenerlos por más tiempo que nos duren. Aquí en Cuba no tenemos todo el año todas estas verduras, es por temporadas. Entonces una forma de poder tener en nuestra casa durante gran parte del año, no podemos decir el año entero, pero bueno, durante bastantes meses poder tener col, poder tener pepino, habichuelas que también quedan muy sabrosas encurtidas. Algo más que agregar papi, venga. No, también se le puede agregar, hay quien le agregue un chorrito de aceite. ¿Al encurtido? Al encurtido. ¿Con qué objetivo? Para fijarnos el sabor de la cebolla, el cebollino en este caso. Para envasar el encurtido lo ideal serían recipientes de vidrio, que nos duran más, se conservan mejor. Pero bueno, yo como no tengo a mano recipientes de vidrio, voy a estar utilizando estos potes plásticos para envasar nuestros encurtidos. En el caso del cebollino ya refrescó, lo podemos ya vaciar para acá. Mami, alcanza me un cocharón. Es bueno ir moviendo los pepinos a medida que se van cocinando y usted va a notar que va tomando una coloración verde aceituna y tratar de irlo moviendo los que están abajo, subirlo para que la cocción sea pareja. Ya pasaron los 10 minutos, ya nuestro pepino está listo. Ya lo podemos entonces retirar. Ya tenemos entonces el pepino listo, voy a esperar a que se refresque un poco para envasarlo y vamos con la cola. ¿Qué cantidad de vinagre vamos a echar? Porque es, no sé si pueden ver, pero es bastante cantidad de col, aunque igual cuando ella empieza a cocinar, ella baja. Igual, la misma cantidad, un vaso de vinagre y dos vasos de vinagre. Sal, una, una, con col. La cantidad de sal realmente va a ser a gusto de cada cual, pueden echarle un poquito más, un poquito menos, es al gusto de que tan saladito quiere que les quede su encurtido. ¿Así? Sí. Y a este sí le agregamos azúcar. No sé qué ahora mismo. ¿Con colmo también? No, sí. ¿Así? Esto sí es un poco más complicado para que se integre bien. Ya cuando él empieza a coger temperatura, que el agua con el vinagre empiece a frirte, pues bueno, él empieza a bajar. Y ahí mezclamos mejor. Y se mueve. Una vez que empiece a servir entonces, lo bajamos fuego bajo y 10 minutos. Ya hemos terminado con nuestros incursivos, aquí tenemos ya el de col, que fue el último. Los tres nos quedaron deliciosos. Espero que les haya gustado estas recetas, es muy sencilla. Es una forma que tenemos de conservar nuestras verduras en casa para poder consumirlas durante más tiempo. Y papá quería agregar algo sobre los encurtidos. Sí, es bueno hacer referencia que hay quien los encurtidos le gusta, con un tono más ácido o menos ácido. Entonces, se puede, en vez de utilizar una medida de vinagre con dos de agua, pues bueno, podemos utilizar dos de vinagre y una de agua. Eso es, al gusto de cada cual. Hay quien le gusta un poquito más el punto de sal, también lo puede hacer un poquito más salado. Hay quien le gusta echar un chorrito de aceite, pues bueno, también utilizar una planta aromática. En este caso, por ejemplo, de la albahaca. Hay quien le gusta echar una ramita de albahaca. También he visto que hay personas que le agregan al encurtido dientes de ajo. Podría que hacer. Todo lo que se le agregue hay que hacerlo en el momento de la cocción. Claro. Y son formas de saborizar nuestro encurtido. Nosotros le dimos las pautas a seguir, lo básico. De ahí, ustedes pueden experimentar, pueden, como ya habíamos dicho, saborizarlo con lo que ustedes tengan. Decirles también que una vez que esté nuestro encurtido en el refrigerador, con el paso de los días, pues el sabor va a ir aumentando. Por lo que va a estar, con el paso de los días, mucho más rico nuestro encurtido. El vinagre como que se va acentuando también y se pone un poquito más fuerte. Les había dicho ya anteriormente que lo ideal es conservar los recipientes de cristal, de vidrio. A la hora de manipular nuestro encurtido, tratar de utilizar siempre utensilios plásticos o de silicona. Evitar los utensilios de madera y metálicos porque así garantizamos que nos duren más nuestros encurtidos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Es muy sencilla de hacer. Es una forma más que tenemos de conservar las verduras en casa y poder tenerlas por más tiempo a lo largo del año. Agradecerle a mi papá por su colaboración en este video. Y voy a estar aprovechando que él me está visitando por varios días aquí en la casa para subirles varias recetas igual en compañía de él. Así que si no te quieres perder esas recetas, suscríbete a mi canal, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo las subo y así no te pierdas ninguna. Regalame un like si te gustan mis videos. Compártelo con tus amigos para que pueda llegar a más personas y así me ayudas a crecer. Déjame saber en los comentarios si te gustó esta receta, si te quedó alguna duda con relación a los encurtidos. Alguna sugerencia que tengas que yo con gusto estaré leyéndolos todos y contestándolos. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.